Bienvenidos a mi canal, yo soy el maestro de casino, estoy aquí con el hermoso agente Vinky. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse, también le pueden hacer clic a la campana para activar las notificaciones. Este videíto va a ser una batalla de funciones, con los jueguitos de riesgo. Vamos a jugar tres jueguitos y hacer exactamente un riesgo en cada uno. Vamos a jugar el Spinning Score, el mejor jueguito de los riesgos. El Eastern Emeralds, el mejor jueguito de los riesgos. Y el Power of Merlin, que también tiene riesgos. Y pues hay que ver si nos salen bien los riesgos. Vamos Vinky, hay que comprar las funciones. Y aquí estamos Vinky, con los jueguitos de riesgo. Vamos a comprar dos funcioncitas de cada jueguito y vamos a hacer un riesgo en cada función. A ver si podemos mejorar la función o la perdemos toda. Y va a ser muy trágico y podemos perder todas las seis funciones sin ganar un solo centavo. Pero los riesgos también pueden salir muy buenos. Pueden salir muy buenos el riesgo. Voy a iniciar con un Power of Merlin. Vamos Merlin. Primer funcioncita, suerte, vinkitos, suerte. Y ahí va riesgo. Podemos hacer muchos riesgos y ganar muchas más funciones, giritos. Pero también puedes perder toda la función. Horrible, horrible. Perdimos todo. A ver, pues la segunda, la segunda. No, no puede fallar dos veces consecutivas. Ya, 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 ya es imposible. Es imposible, miren. La barrita verde es más del 50%. No, no podemos fallar dos veces. No, no, no. Merlin fail. Merlin fail. Yo lo odio, yo lo odio, odio ese jueguito del Power of Merlin. Es el más feo jueguito de toda la existencia. No, pues perdimos todo. Todos los riesgos no son buenos. Nunca hagan los riesgos. Los riesgos malos. Miran, gran premio. Gran premio. 420. Y ni tenemos, ni tenemos que ver los giritos aún. Podemos hacer el riesgo. Perder el riesgo completamente. Igual ya ganamos 420. Vamos por los multiplicadores más altos, ¿no? Los más altos. Y vamos a hacer riesgo. Riesgo. Y aquí es 50-50. No es como el otro jueguito, que solo es como un 25% de que puedes ganar, pero te lo muestra como si fuera un 60 que vas a ganar. La izquierda, la izquierda siempre es la ganadora. Vamos, Eastern Emeralds. No, ya con 12, ya con 12. Yo no me voy con la 24. Solo un riesgo. Solo un riesgo. Vamos, 12 tiradas. Unos 8000 pesos. Vamos, los más grandes multiplicadores. No salen, no salen. No nos multiplican ni los premios ni la vida. 6 tiradas sin... Ah, ahí está, ahí está. ¡Ahí está! Por 5 y por 6. Por 5 y por 6. Gran premio. ¡Súper premio! Están mil. Mil pesitos. Mil trescientos. Mil cuatrocientos. El mega premio. Mil ochocientos. Todo lo que nos costó la función. Ya no va a regresar. Ahí vamos por los 3000. Vamos. 3000 pesitos. 3000 pesitos. 3166. En total. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno, qué bueno! Por 7 no conectó nada. ¡Vamos! Casi no nos multiplicó los premios. O la vida. Realmente. Yo siento que le faltó multiplicarnos un poco. Pero nos pagó lo de las dos funciones en solo una. 3.600. Un premio muy bello. Muy bueno. Vamos según la función. Según la función. ¿Por qué bajó? A 1800. 1800. Vamos. Y esta vez, más giros. Más giros. Ahí está otro gran premio. Antes de ver los giritos. Podemos perder la función y aún ganamos 480. Y pues la vida es bella. 9 tiradas. Y un riesgo. Y un riesgo. El riesgo, riesgo. Por 18 tiradas o por cero. Izquierda. Siempre es izquierda. Bueno, ganamos 480 de las tiraditas de el Eastern Emeralds. La primera función nos pagó lo de las dos funciones. Y la segunda, 480. Y pues está bien. Está bien. Eastern Emeralds. Muy divertido. Muy padre. Ganó el mejor jueguito de riesgo. El Spinning Score. Que necesitamos que entrar otra vez. ¿Cómo se hace un...? Ahí está. Un Spinning Score. Aquí va a ser el Mega Mega Premio. 10 mil pesos. 20 mil tiradas. Bueno, de hecho, solo... Solo vamos a hacer... Como unas 14. Pero... Qué bonito sería hacer 20 mil tiradas. Ahí está, ahí está. Un riesgo. No, 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 no. Ya van demasiadas... Demasiadas funciones que perdimos. Ya van muchas, muchas funciones que perdimos por riesgo. El riesgo no nos ha salido bueno. En esta ocasión... Bueno, ahí está. Está otra vez. Un riesgo. No, pues... No, pues... El Spinning Score valió. Valió, valió, valió. El mejor jueguito de riesgos... Siempre ha sido... Y siempre va a ser... Eastern Emeralds. Puro Eastern Emeralds. El mejor jueguito de riesgos. A ver, uno más. Uno más. Uno más del Eastern Emeralds. Es el único que vale la pena. Ese Spinning Score nos traiciona. Y el... El maguito también. El Merlin. No nos quiere. No nos quiere. A ver, vamos por 12. 12 tiradas. Un riesgo. Un riesgo. El riesgo siempre es bueno. Nunca es malo. Nunca nos traiciona el riesgo. Título del video. ¿Por qué nunca hacer los riesgos? Y aquí voy a explicar claramente por qué nunca debes de tomar los riesgos en los jueguitos con las opciones de tomar un riesgo por más tiradas. No vale la pena. No vale la pena. Pero bueno. Ahí se fue todo nuestro dinero. Haciendo riesgos. Ni vimos funciones. No las compramos. Y las perdimos todas. Eastern Emeralds nos pagó una buena función. Y todas las demás las perdimos. Y pues... Nunca hagan el riesgo, amigos. Nunca, nunca hagan los riesgos. Riesgos malos. Riesgos feos. No los recomiendo. Y pues eso va a ser este videíto. Si se les ocurre una buena idea para un videíto. No una como esta que se me ocurre a mí. Pues por favor, comentenla. Yo y el binguito. Vamos a leer los comentarios y ver cuáles funciones compramos cada fin de semana. Pero si va a ser todo por este videíto. Los vemos en el próximo. Hasta luego. Y suerte. Adiós. Adiós. Adiós.